Desde su origen ha sido una agrupación de espíritu inalusable 2004 nace la leyenda y son dos veces mexicanos 2005 y todo el dinero del mundo paga la gratitud y cariño por su químico 2006 con alegría y humildad que ofrecen su música 2007 el fuego nuevo previa la consolidación 2008 su alma se fusiona con la tuya 2009 un final que anuncia el camino a la eternidad 2010 Románticos y seductores 2011 siguen siendo los reyes estando contigo 2012 siguen siendo los reyes estando contigo 2011 siguen siendo los ejes estando contigo Los murienses, luchando cada día por lograr sus sueños con el apoyo de su gente. Aprovechete en mí, hazte lo que siempre has querido hacer. 2016, son y que serán por siempre los reyes del regional México. Hasta el cielo, el sol. El trono de México. El trono de México. Son ustedes, son ustedes, el trono de México. El trono de México. El trono de México. Doña Soco, para mí que lo tiene embrujado. Pero que sí es porque lo trae conmigo en su mano. Y él no me gusta. El trono de México. 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 ¿Quién te lo llevó? Pero no se te olvide que la mañaza te la llegue a los años Si el amor regga de promesas en realidad, mi decisión es tu verdad Si me tienes hoy, comiendo de tu mano, y disfruto me criando al barato de amarte mal Y si me encuentro hoy, probando tus encanos, primero te merezco volver tus encanos Solamente líos, mientras tanto llamo Gracias por estar con nosotros en esta maravillosa noche Por eso es que nosotros hoy, mañana y siempre Los seguiremos amando Y para todos aquellas chicas que se van, prometen volver y nunca regresan